Hola, buenas tardes desde la Cámara de Comercio de Cepacífico, un nuevo podcast. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el placer de estar con Marcelo Hernández, gerente de exportación de Victoria Line. Muchas gracias por la invitación. Gracias Marcelo por acompañarnos y comentarnos un poco qué hace tu empresa, qué es lo que buscan y cómo podemos colaborarles también en el tema del desarrollo de su comercio exterior. Por supuesto. Bueno, nuestra empresa pertenece a un holding que, tal como indica, se llama BLG Group, con una empresa madre que es Santa Victoria y de ahí salen muchas más empresas. La cual me toca representar a mí es la empresa de la Compañía Victoria en Chile. Yo soy su gerente de exportaciones. Y nuestra empresa principalmente tiene como función entregar el mayor supuesto logístico a los exportadores como importadores y trabajamos en todos los tipos de ámbitos, desde bodegaje, pasando por asesorías que son aduaneras, como también en todo lo que es la negociación de tarifas tanto marítimas, aéreas como terrestres. Ese es nuestro gran esfuerzo. Estamos en Chile desde marzo de 1999, pero la aduana nos reconoce como tal. Y hasta el día de hoy, en junio, el 18 de junio de 1999, ya estamos con resolución de aduana, trabajando hasta el día de hoy en un camasperado. Hasta el momento somos el único freight forwarder o agente de carga, 100% de capital es chileno. Con esa experiencia, Marcelo, ¿tú dirías que qué le falta a Chile para poder incrementar más su comercio exterior? Bueno, yo humildemente creo que le falta más mostrarse. Creo que si bien es cierto que tenemos un gran socio que es pro Chile, pero creo que el comercio exterior chileno, y principalmente quienes hacen el comercio exterior chileno, les cuesta mucho salir afuera a mostrarse. Hemos tenido la oportunidad de participar en un par de ferias y la presencia de chilenos en el exterior es complejo. Hace poco tiempo estuvo la Intermodal, que es la feria más grande que se hace en América, con términos de logística, que se hace en Sao Paulo. Y la presencia de están chilenos eran mínimos. Casi todos los que estaban en representación con oficinas de Chile venían de grandes empresas que son transnacionales, pero empresas chilenas propias en estas ferias no se presentan ninguna. O sea, ¿tú dirías fundamentalmente que hubo una responsabilidad más bien del empresariado chileno? Claro, sin duda. Bueno, hace un tiempo estuvimos trabajando con la SEXMA, tuve la oportunidad de estar ahí con el señor Fountuzi, y él justamente tratamos de ayudarle a la opción de exportadores de manufactura de poder hacer estos talleres de exportación para poder incentivarlos a poner y poder jugar a colocar el producto en el exterior. Principalmente en Asia, ya que en Asia Pacífico es un gran socio nuestro, y creo que hasta el día de hoy no le hemos podido sacar un buen provecho. A pesar de que tenemos buenas tarifas, tenemos buenas tarifas aéreas, buenas tarifas marítimas, aún así cuesta mucho colocar el producto. Hay una mayor capacidad de importación de productos desde el Asia, pero colocar productos chilenos allá cuesta muchísimo. Pero la empresa de ustedes, los servicios son en ambos sentidos, ¿no es cierto? En ambos sentidos. Importadores y exportadores. Importadores y exportadores. De hecho, el día de ayer justamente estaba conversando con un exportador que estaba súper complejo porque no entendía mucho lo que le estaba pidiendo, por ejemplo, el gobierno chino para poder exportar aceite de olio. Estaba súper complicado porque no entendía nada. Decía que, aparte que no hablaba muy bien en inglés, su contraparte en China, dice que no entendía nada en términos generales. Yo creo que también ahí hay una gran labor que podría hacer ProChile, en términos generales, de poder ayudar a los exportadores a tener claro qué cosas necesitamos nosotros en colocar en Asia Pacífico al día que nosotros queramos exportar. Y no que pasamos, en realidad, casi por una especie de compra huevo, en términos generales, para poder llegar a colocar un producto en el exterior. Claro, lo que pasa es que organismos como los de ProChile toman a las empresas ya más maduras, por decirlo de alguna manera. Entonces, trabajan con una oferta exportable ya concreta. Claro. No esta etapa formativa como la que tú dices. Entonces, tal vez ahí lo que se podría hacer, tal vez me parece, tal vez que el rol que juegan las cámaras de comercio puede ser súper determinante. Sin duda. Desde el punto de vista del apoyo, ¿no es cierto?, de integración, el apoyo de motivación, de prospección de mercado, de estrategia, inteligencia. Porque pareciera ser de que esas son cosas como que tan débiles todavía. Más allá de la prospectiva, no sé si, más allá de la penetración justamente en los mercados externos, como tú dices. Sí, yo creo que justamente usted acaba de dar el punto. Yo creo que las cámaras, como la Cámara Asia Pacífico, debe tener esta oportunidad y debe salir a asesorar. Las PIM hoy día quieren salir al mundo, pero no tienen cómo. Hoy día, como lo vuelvo a decir, la SACMA estuvo trabajando, no sé si lo estará haciendo todavía el señor Fantuzzi, estuvo trabajando con ellos para poder salir al mundo, pero la verdad que no sé en qué habrá quedado. Yo creo que hay un nicho importante. Por eso, Marcelo, te preguntaba al principio, ¿cuál era un poco el diagnóstico que tú tienes de dónde está la falencia? O tal vez las debilidades que tenemos como país para poder ir detrás de esto. Porque lo que queremos es ayudar. Lo que queremos es sumar valor mayor a valor agregado y que ojalá esto que estamos haciendo sea más transversal para todos, no quede alojado en una élite o quede alojado en las mismas empresas de siempre. Entonces, para eso sería bueno, con tu expertise, que nos comentes. Ya nos hiciste una mirada bastante general, pero ¿dónde más? O sea, pareciera ser que la capacitación, pareciera ser que la organización, tal vez la planificación, la inteligencia, la búsqueda de información, son todas debilidades que hoy día tenemos. Sí, son todas... Bueno, partiendo... Vamos a partir por tu punto, ¿me parece? Capacitación no hay en términos generales. Hoy día a la medida de la empresa no se le está ayudando en términos de capacitación en general. Y tampoco la... Seamos supremosistos, tampoco el empresario entiende mucho. Generalmente que se hace cargo del comercio exterior en su empresa es un contador. Es una persona que tiene que ver más con finanzas que en comercio internacional. Pero estás hablando del proceso, del proceso del COMEX, no la gestión comercial. Desde ahí parte yo creo de la principal función. Desde ahí, por lo tanto, tenemos problemas en capacitación, tenemos problemas en que no tenemos una planificación, no sabemos, porque la persona que le estamos cargando, generar tosta instancia no es la más capacitada. Y gran parte de la gente que ya está saliendo de los centros de formación técnica o de las universidades no terminan en empresas, sino que generalmente terminan en agencias de abuana, terminan trabajando en puertos, y no van a empresariar, no llega a la empresa de ese tipo de personas con ese tipo de capacidad. Por lo tanto, yo creo que hay una habilidad importante en ese punto. Y lo otro, sin duda, es que la gente tampoco sale a asesorarse en instancias como las que tienen ustedes, en las cámaras de comercio. Yo creo que ustedes, sin duda, deberían ser un fuerte socio para poder salir al mercado, sin duda. Yo creo que ahí hay, yo creo que partiendo desde esa base, yo creo que sin duda podríamos enriquecer. Bueno, dentro de los servicios, de las cosas que nosotros hemos organizado por mucho tiempo en el pasado, sobre todo antes de la pandemia, eran misiones comerciales de exploración, que en el fondo tomábamos las empresas y las llevábamos al exterior, para que pudieran abrirse hacia el mundo y poder conocer un poco lo que estaba pasando. Perfecto. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de perspectiva comercial, y ver cuánto de lejos de cerca estaban sus propias proposiciones, sus propias propuestas comerciales con respecto a la posible demanda en el exterior. No es fácil. Pero cuando llegaban afuera se daban cuenta que las posibilidades son enormes y que es real y efectivamente hay que prepararse. De lo contrario, los mercados de afuera son mucho más maduros, son mucho, digamos, están mucho más consolidados en todo sentido y requieren también de contraparte que piensen, sientan y actúen en el mismo sentido. Hay muchas, nosotros hemos visto también que hay mucha desnivel del punto de vista del conocimiento, del punto de vista de la actitud, ¿no es cierto?, de empresas asiáticas con respecto a empresas de América Latina. Entonces, a lo mejor empresas como la tuya, se me ocurre, y producto de esta misma conversación, lo que ustedes hacen como Victoria Line, como apoyo a las empresas, a lo mejor podría buscarse una fórmula también de apoyo para que estas empresas puedan ir de alguna manera minimizando el riesgo y de alguna manera tratando de que esto finalmente se constituya en una posibilidad real de negocio. Bueno, esa es un poco la idea que nos tiene Victoria Line en Chile es generarse su instancia al interior de los empresarios a través de los exportadores hacer de nosotros su departamento de comercio exterior. Esa es la verdad de las cosas. Y nosotros, a través de lo que él busque, de lo que nos proponga, de que él nos planifique, nosotros salir al mercado a buscar la mejor alternativa y bajar y minimizar los riesgos absolutamente. Tenemos un gran historial nuestro que nos respalda desde hace más de 20 años. Pero una cosa que yo diría muy importante a los socios que dispongan y que no consideren una pérdida en las misiones comerciales. Yo tuve la oportunidad, como le dije anteriormente, de haber participado en nuestra cámara y muchos de las empresas consideran una pérdida en términos de salir a estas misiones comerciales. Yo digo que no, aprovechen el momento y se van a dar cuenta que en verdad es innumerable la cantidad de negocios que uno puede hacer afuera. Es innumerable la cantidad de contactos que uno puede mantener afuera. Y que abre una impartía y que muchas veces genera nuevas ideas y que logra a las empresas posicionarse en otro mercado sin ser una gran empresa, sin necesidad de tener una gran empresa. Yo le uso un mensaje que le daría, por ejemplo, a los socios sería ese. Por favor invierta. Es súper bueno invertirlo. Además que los costos son bastante bajos cuando se van a una misión comercial. No es un alto costo. Pero sí, nuestra empresa justamente lo que busca es eso. Ayudar, asesorar, guiar un poco en este caso, tanto al que va a importar desde Asia, en este caso, como al que quiere exportar hacia Asia. Bueno, Marcelo, vamos a tomarte la palabra. Sí, por supuesto. Vamos a... Nosotros estamos retomando el tema de las visiones presenciales ya a contar de este segundo semestre. De tal manera que te vamos a informar de parte del programa de la Barrilla de Actividades que tenemos y ojalá nos puedas acompañar porque la idea sería justamente ver cómo podemos llevar a estas empresas y juntos poder buscar soluciones porque la idea es dar soluciones también en el destino, ¿no es cierto?, desde el punto de vista logístico al punto de vista financiero, pero bueno, de todas las instancias que tienen. Así que muchas gracias y gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy día. No, hombre, encantado y un gusto y estoy, bueno, a disposición de los socios y a quien guste, acá estamos, Víctor Ananchi, nos va a estar esperando. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.